El mundo de las vedettes es llevado a escena en una propuesta que busca exaltar el ritmo y el calor de la fiesta que se generaba en los grandes salones en la década de los años 70 y 80. En esta ocasión a través de una mezcla entre el glamour, la sensualidad y el ritmo de esa época con el humor producto de referencias del presente. Así que si te gusta la energía de la noche y explorar todas sus posibilidades, Vedette Show es el espectáculo de variedades creado por Oscar Carapia que no te puedes perder con funciones en Marqueteatro. Hola, hola, yo soy Majo Pérez y los quiero invitar a Vedette que es un show, es un show tipo cabaret, es regresar las noches de cabaret a la Colonia Roma, estamos en Marqueteatro y la verdad es que nos la pasamos increíble, somos un elenco que disfrutamos mucho lo que hacemos y creo que eso se transmite al público. El público viene a cantar, bailar, reír, reírse. En el primer acto van a ver un poquito más como teatro cabaret, como un cabaret antiguo, medio bodevil, medio así y en el segundo acto van a venir a pasar la bomba a una boda, a cantar, a reír, a recordar canciones populares que todo el mundo no sabemos y pues lo único que queremos es eso, celebrar, festejar, empoderar a la mujer y poder compartirles lo que amamos hacer. Quiero invitarlos especialmente a las noches de Vedette, los martes 8.30 de la noche, vamos a estar con una producción magnífica que van a poder apreciar, van a poder disfrutar, reírse muchísimo con el plus de tomar, compartiendo con su amado, con su amada, con su amade, con sus amigos, con quien sea para venir a reírse mucho y a comer, tomar a un teatro diferente, a la vuelta del cabaret, a las noches de Ciudad de México. Algo muy interesante con un elenco padrísimo del cual estoy muy orgullosa de estar. Comen azúcar, caloñas y sal. Sal. E presseso de que hacemos mar. Ay becker, no es real. Un poquito de lo clásico, de la pluma, de la lentejuela, un poquito de Vegas, un poquito de reggaetón, un poquito del empoderamiento femenino, que fue por eso que lo hicimos. El espectáculo para eso es, para mostrar el empoderamiento femenino desde todos los puntos de vista. Se van a encontrar con muchas risas, mucha diversión, mucha locura, una gran producción, pantallas, luces, la verdad es una gran producción que no se pueden perder. Hola amigos de Cartelera de Teatro, mi nombre es Gloria Tova y estoy muy emocionada por invitarlos aquí a Vedet El Show. Estamos todos los martes 8.30 aquí en Marqueteatro, ya nos quedan muy pocas funciones. Y por qué venir a Vedet Show, porque realmente estamos tratando de que la gente salga un poquito de la cotidianidad, un martes, a disfrutar del espectáculo de lo que era antes en la Ciudad de México, los grandes espectáculos de cabaret, de vedets y de mujeres que van a ver, mujeres en muchos ámbitos que van a ver demostrando todos sus talentos y con todo el corazón. Así que de verdad los invito porque no se la pueden perder. Cuídense mucho.